analizar y entender. Me refiero al profesor Cinesio López, que nos acompaña esta noche aquí en Grimanchi. Profesor Cinesio López, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Profesor Cinesio López, a ver, tengo varias preguntas que hacerle y el tiempo vuela, así que seamos eficientes. A la luz de las evidencias que vamos sumando y que vamos encontrando, estamos más cerca de un golpe de Estado de las fuerzas conservadoras del Congreso o estamos ante un Congreso que intenta sacarse de encima a un gobierno que, como ha dicho el Ministerio Público, es una organización criminal. Mira, en realidad estamos frente a una crisis larga, que viene de 2016, en el que hay una pugna que no se ha cerrado y sigue viva entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no es cierto? Y el Congreso trata de imponer una dictadura parlamentaria, someter al Poder Ejecutivo, no vacarlo, en fin, ¿no? Yo creo que esa ha sido la figura. El presidente, durante los cuatro primeros años de gobierno, tiene ciertos ciertos mecanismos de equilibrio constitucional para poder defenderse en los cuatro años primeros, en el quinto no tiene y entonces hay una desprotección constitucional y lo pueden vacar como sucedió con Vizcarra, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa crisis sigue, o sea, mientras el Ejecutivo no tenga mayoría en el Congreso, ¿no es cierto? y el Congreso esté dominado por otro partido, controlado por otro partido, ese conflicto va a seguir y ahora, como no pueden salir de ese conflicto, estén pantanados, han apelado, digamos, al Poder Judicial para que le saquen las castañeras del fuego. Entonces, es obvio que ahí ya se rompe un equilibrio de poderes, tenemos dos poderes contra uno y además hay un error grave y una judicialización de la política, digamos, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, esa es una de las cosas peores que sucede en América Latina, la judicialización de la política. Entonces, todos los políticos son criminales, ¿no es cierto? Entonces, un político es un político, ¿no? Y se ha cometido algunas faltas, eso no lo transforma en organización criminal, ¿no? Quizás lo que más se acercó a eso en la política fue luego del golpe de Fujimori con Montesinos, eso fue un golpe para robar. Pero en los otros casos no se puede hablar, es muy ligero, ¿no es cierto? Y entonces, quieren vacarlo apelando a la acusación de constitución, a la acusación de corrupción, cuando eso efectivamente tiene que ser juzgado al final del gobierno. Claro. Y por los canales correspondientes, ¿no es cierto? Ahora... Por supuesto, por supuesto. Ahora, profesor Silencio López, desde lo jurídico este caso ha planteado retos inéditos en nuestra historia republicana. Primero, Pablo Sánchez y Patricia Benavides respecto a si era posible o no investigar a un presidente en funciones. Luego, solicitar la solicitud fiscal para seguir investigando, más allá de que no puede acusar. La adecuación de un tratado internacional para interpretar el 117 y que el trabajo fiscal siga avanzando. ¿Cree usted que estas miradas nuevas desde lo jurídico ayudan a encontrar salidas o por el contrario lo vuelven más farragoso? En realidad lo empantanan, ¿no? O sea, como no encuentran una salida en la Constitución, apelan al convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción, donde a mi juicio es clarísimo lo que dice, digamos, que la lucha contra la corrupción, ¿no? Y dentro de los cánones del orden jurídico interno tiene que decidirse la suspensión, y el orden jurídico es la Constitución, ¿no es cierto? O sea, en realidad reconoce que lo que decide la suspensión o cualquier tipo es la Constitución, no el convenio, ¿no es cierto? Eso está claro, me parece, ¿no? Profesor López, año y tres meses de gobierno, interpelaciones y censuras van, cuatro intentos de vacancia, se viene una quinta. En su experiencia política y en su experiencia en el análisis, diría que usted que esta es la arremetida conservadora más fuerte que ha vivido nuestra vida republicana? Sí, yo creo que sí, mira, aparte de que quisieron imponerse desde el Congreso, digamos, la llegada de Castillo fue un trauma para esta, para cierta élite, ¿no? La élite conservadora, ¿no es cierto? O sea, desde antes que llegue ya había acusación de fraude y cuando se demostró que no lo había, entonces, desde el primer día lo quisieron vacar, ya no por razón, no había ninguna causa, simplemente lo querían vacar, digamos, lo que no puede tolerar una cierta élite de ultraderecha es que alguien distinto a ellos pueda gobernar, digamos, ¿no? Y la gente, y bueno, Castillo no está haciendo grandes transformaciones, ¿no es cierto? Digamos, está casi vegetando y cada vez le impiden más de poder gobernar, entonces, lo acusan de todo para poder, digamos, deshacerse de él, ¿no es cierto? O sea, eso viene desde el primer día, o sea, ya no hay ninguna causa, simplemente porque es Castillo y ahora han encontrado la causa de la corrupción, mire, todos los gobiernos son corruptos, ¿no es cierto? Nadie escapa a la corrupción, unos más que otros, pero todos son corruptos, y eso tiene que ser sancionado si son presidentes en el momento oportuno, no pueden acusar, quizá podrían investigar, sin embargo, los antiguos presidentes no los investigaron mientras ejercieron el poder, ¿no es cierto? Y solamente los investigaron y los sancionaron después. Correctísimo. Después. En cambio, este es un caso excepcional, con Castillo hacen un caso excepcional, lo investigan y no solamente lo investigan, ya lo acusan, entonces ya eso violenta el orden constitucional y violenta un poco la política, ¿no? Yo creo que son acciones irresponsables que pueden desatar una situación impredecible. Impredecible. Ahora, profesor López, intentando ser equilibrado también en el análisis, ¿no siente usted que nuestra constitución y esta arquitectura semipresidencial que tenemos blinda también al presidente? Porque, claro, ¿qué pasa si comete, o sea, si se prueba y son ciertos los delitos que la fiscal Benavides está intentando probar? El Perú tendría que soportar cuatro o cinco años teniendo evidencias de un acto de corrupción evidente, ¿no es cierto? Bueno, sí, hay ese problema, pero ese ha sido el caso de todos los presidentes. Sin duda. Todos los presidentes han sido el caso, entonces, y siempre la constitución preveía eso, por eso es que no lo pone como un causal, o sea, de poder debacar al presidente por razones de corrupción. Entonces, lo que pasa, fíjense, sí, efectivamente hay un problema de arquitectura constitucional, jurídica, pero es en lo que se llama la forma de gobierno que en realidad es presidencialismo parlamentarizado, para ser más preciso. No es tanto no es semipresidencialismo, sino que es presidencialismo parlamentarizado, o sea, el presidente es jefe de gobierno, jefe de estado, designa el gabinete, eso no pasa en un semipresidencialismo, eso pasa solamente en el presidencialismo. Pero aquí hay el problema y esa es una falla del diseño constitucional de que el parlamento se mete demasiado en el ejecutivo, ¿no? A diferencia de Norteamérica que es presidencialismo puro, aquí se mete, entonces tiene que darle voto de investidura al gabinete que nombre el presidente, cosas en Estados Unidos no pasan, le censura a los ministros, cosas en Estados Unidos no pasan, y tiene así una serie de controles algunos ridículos, ya no lo deja salir el presidente, hemos pasado por esos bochornos, y todo ese diseño constitucional equivocado de un hiper, de un parlamentarismo que se mete a querer desalojar, digamos, la forma presidencial, ¿no es cierto? Correcto, correcta la acotación, profesor Silencio López. Ahora, quiero llevarle un ratito a hablar el tema de la prensa concentrada, yo puedo entender que esta tenga su corazoncito editorial, pero yo quería preguntarle si desde su perspectiva esta prensa está respondiendo acciones coordinadas, fíjese que la figura es diferente, ¿no? Una acción coordinada con la derecha y con instancias judiciales, ¿diría usted que eso es posible? Yo no se lo diría, mira, yo diría, en esta democracia sin partidos, en esta crisis enorme de colapso de los partidos, en fin, el único partido de derecha que hay es la prensa concentrada. La prensa concentrada le fija la agenda diaria a todos los políticos, al presidente, a todos, diaria, y entonces tienen que hacerlo y la presión, en fin, al ejecutivo, al Parlamento, al Poder Judicial para que, digamos, actúen de determinada manera, en fin, todos los días, mire, yo estoy francamente cansado de leer todos los días las mismas cosas desde hace más o menos año y medio, ¿no es cierto? Antes leía yo seis periódicos que decían lo mismo y entonces solamente me quedé con el grandazo, ¿no? Y la República, ¿no? Porque decían lo mismo y entonces todos los días hacen ataque diario, 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 contra campaña y cuando el presidente o alguien de ahí, del ejecutivo se quiere defender, le dicen ataque a la libertad de prensa, oiga, como que es francamente injusto, ¿no? cuando tienes una prensa concentrada es imposible la democracia, es imposible, porque no hay, por ejemplo, elecciones competitivas, justas, las elecciones pasadas no han sido justas, evidentemente, si toda la prensa se concentra en un candidato y el resto no existe o le hacen contra campaña, obviamente no hay un pluralismo informativo, democrático, ¿no? Pero paradójicamente no ganó el candidato de la prensa concentrada, ¿no? Bueno, ganó la obtención. De acuerdo. Profesor López, si es así como usted lo describe, ¿dónde están las fuerzas progresistas expresándose en la calle y defendiendo al gobierno del presidente Castillo? ¿Dónde están? Bueno, ese es un tema interesante que yo creo que en cualquier momento puede haber fuerzas que vengan de cualquier lado, digamos, ¿no? Tanto para impulsar una consolidación de Castillo como para sacarlo. Pero yo creo que van a haber fuerzas encontradas, ¿no es cierto? Todavía no hemos llegado a una coyuntura crítica. Todavía estamos viviendo una coyuntura de clivajes, de contradicciones, de tensiones, pero no llega a una coyuntura crítica que puede llegar con todos estos despropósitos que está cometiendo el Congreso y el Poder Judicial. Esta gente es irresponsable, francamente. O sea, cualquier cosa puede venir, digamos, de abajo, de arriba, ¿no es cierto? Totalmente. Puede venir un golpe ultraderechista, pero no creo de la Fuerza Armada, sino, digamos, medio facho, ¿no? O de izquierda, facho de izquierda. Y puede haber también una gran movilización democrática de abajo, que ojalá sea la mejor alternativa, ¿no es cierto? Coincido. Eso emerge en cualquier momento y lo que se necesita es un pretexto, un pequeño acontecimiento. No se necesita un gran acontecimiento. En Chile fue el problema de los pasajes, ¿no? Y desató. Correcto. Desató toda una coyuntura, ¿no? Profesor López, usted recordará, el Congreso Fujimorista fue cooptado, varios de sus miembros, con prebendas, en algunos casos, por chantajes, a partir de las operaciones que hacía el servicio de inteligencia, pero en el caso de este gobierno también hay niveles de cooptación. Pienso en los niños y en algunos otros que aparentemente están siendo cooptados. Yo quería preguntarle por qué es tan fácil en un país como el nuestro cooptar a los políticos. ¿Por qué? Digamos, creo que podemos discutir si es un tema ético y tal, pero también es un tema de partidos, es un tema del sistema de partidos que no nos ha garantizado una buena oferta en la elección. Mira, Carlos, yo creo que eso está vinculado a que el partido que está en el Ejecutivo no tiene mayoría, ¿no es cierto? Claro. Y entonces está obligado, si quiere tener gobernabilidad, a hacer coaliciones, ¿no es cierto? Todos, todos, casi todos los partidos de estos últimos tiempos no han tenido mayoría del Ejecutivo, pero el presidente ha tenido la suficiente habilidad como para tener rápidamente o formar una coalición, digamos, que le dé gobernabilidad. Lo que hizo García es muy notorio, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. No tenía mayoría y se jaló, para no decir compró, ¿no? A 20 de los 45 congresistas que tenía la UPP y entonces ya tuvo gobernabilidad. Es obvio que es necesario armar coaliciones, no se puede, no se puede gobernar si no se tiene una coalición. Este gobierno, Castillo, ha cometido graves errores en esa dirección. Sin duda, sin duda. En el primer, primer ministro, fue un primer ministro maximalista que creía que el Perú Libre podía hacerlo todo cuando su debilidad era notoria, y entonces lo que tuvo que hacer ahí es hacer una coalición hacia el centro diciéndole a algún partido del centro te apoyo a la presidencia del Congreso y yo quiero tener un lugar ahí, ¿no es cierto? Y entonces ya tienes un Congreso más o menos que te da gobernabilidad, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Pero ¿sabe por qué lo pensaba? Porque en otros países cuando yo hago una coalición me tomo la foto con mi aliado político, nos damos la mano y todo el mundo sabe que somos aliados. Aquí parece que todo se resuelve bajo mesa, mejor no lo digas, y me parece que nos hace daño esa falta de transparencia. Tienes razón, Carlos, pero lo que pasa aquí es que las coaliciones son informales porque los partidos prácticamente no existen, ¿no es cierto? ¿Con quién? Bueno, los partidos no existen, o sea, como para que tengan un programa claro, que tengan un liderazgo muy claro y entonces puedan hacer coalición. Aquí todo, digamos, son partidos con dueños, son pequeñas empresas políticas, entonces es muy difícil, digamos, hacer una coalición formal, ¿no es cierto? Tienes que hacerlo bajo la mesa, como tú dices, ¿no? Profesor Silvio López, este último minuto, una última pregunta, Italia, España, Brasil, ¿sorprende la remetida de la ultraderecha, incluido el Perú? Sí, yo creo que sí, incluso Brasil, bueno, yo creo en el mundo, ¿no es cierto? Sí. Cuando hay una crisis muy fuerte, siempre, digamos, incluso las fuerzas liberales se vuelven fascistas, ¿no es cierto? O sea, eso pasó en los años 30, ¿no? Cuando uno mira la historia, partidos, partidos liberales se volvieron fascistas, renunciaron a la representación al partido, al parlamento, dijeron que era un estorbo para ellos y apostaron, digamos, al fascismo, entonces yo creo que en el mundo hoy, muy turbulento, está pasando algo parecido, ¿no es cierto? en Europa, en Estados Unidos, aquí en América Latina, en fin, ¿no? Estamos entrando a un periodo fuerte de turbulencia en el mundo, digamos, Por una serie de razones. Correctísimo. Profesor Ciresio López, esta es su casa, véngase cuando quiera para seguir conversando, por supuesto, aquí en Grimanchik. Le mando un gran abrazo. Igualmente, un abrazo, Carlos. Hasta luego, mi profesor Ciresio López, profesor de la maestría en ciencia política que pude llevar con él, pero profesor principal en la universidad.